Esta es la Mitsubishi L200 en su variante GLX 4x4, una de las opciones más completas, seguras y más rudas del mercado. Así que en esta ocasión te cuento lo más importante. Y bueno, al día de hoy hay bastante contenido en YouTube acerca de esta camioneta, por lo que nos vamos a enfocar en los puntos más sobresalientes como ya lo comenté. Así que si te parece iniciemos hablando del diseño, que como pueden ver es una propuesta bastante llamativa, muy bonita, que sigue algunas líneas de lo que ya hemos visto por parte de la marca. En la parte frontal tenemos esta defensa con acentos en cromo, que resaltan y es una buena combinación con el tono de la camioneta. Que adicional tendremos estas líneas muy agresivas con estos faros con tecnología en halógeno, y debajo los faros para niebla. Tendremos los espejos retrovisores cromados, estribos laterales cromados y los rines serán de aluminio de 16 pulgadas. Que sinceramente los que vienen de agencia o las llantas se ven muy delgaditas, no lo sé con toda la apariencia de la camioneta. Y otro punto para que lo tomes en cuenta, contará con 4 ganchos de sujeción en la batea. En general este diseño me parece que cumple, es una de las pickups, me parece que más bonitas, con estas líneas agresivas y una de las más vendidas de la marca. Así que realmente Mitsubishi le pone todo el esfuerzo para que no solamente sea una pickup más del mercado. Hablando de los interiores encontramos elementos básicos, ya que al final está orientado principalmente para el trabajo. Ya que de verdad un montón de empresas están comprando L200 para diferentes industrias. Pero bueno, encontramos asientos en tela, volante forrado en piel, un clúster de instrumentos sencillo con todo lo necesario que tiene la computadora de viaje para saber de la camioneta. En el infoentretenimiento si se queda un paso atrás, ya que no encontraremos una pantalla ni mucho menos. Únicamente tendremos conexión bluetooth, auxiliar, radio FM AM y nada más. Realmente esta opción está totalmente enfocada para el trabajo. Hablemos ahora de la seguridad, donde encontramos dos bolsas de aire frontales y aquí sí nos queda de ver, ya que en sus otras versiones encontramos hasta 7 bolsas de aire. Eso sí, en cuestión de un accidente hay otros parámetros que se toman en cuenta. Realmente la estructura es súper rígida y se han hecho un montón de pruebas para comprobar que es una de las opciones más seguras y completas del mercado. Cuenta también con frenos ABS, sistema de frenado de emergencia, asistente de frenado, asistente de arranques en pendientes, asistente de control de remolque, control electrónico de estabilidad, sistema de monitoreo de presión de llantas y barra lateral de prevención de impactos. Pasemos ahora con uno de mis apartados favoritos, la motorización y el desempeño, donde tendremos un motor 2.4 litros turbodiesel de 4 cilindros con un sistema de apagado y encendido automático de motor. Será la variante manual de 6 velocidades, 4x4, uno de los puntos más importantes y que más consideran las empresas y genera 178 caballos de fuerza, que aquí nos sorprende ni mucho menos. Lo interesante realmente está en la tracción, que puede ofrecer hasta 317 libras-pie de torque, más que suficiente para entornos complicados. Y es que acoplado a esta tracción que integra esta camioneta, me parece una de las opciones más completas del mercado. Lo pusimos a prueba, nos las llevamos a Hidalgo, al bosque y nos sorprendió muchísimo el nivel de potencia que entrega, el poder de las ruedas y también la suspensión. La verdad es que para ser una opción de trabajo se siente muy cómoda la suspensión. Realmente es una camioneta versátil que se puede adaptar a diferentes entornos y que de una manera tan sencilla puedes activar el 4x4 y vas a poder tener todo ese poder que buscas. Y obviamente, siendo totalmente realistas, es una camioneta para el trabajo. No por nada, un montón de empresas están considerando y compran flotillas enteras de L200 para usarlas en diferentes condiciones. En mi opinión, Mitsubishi ha empeñado esta camioneta en darle un uso rudo, realmente rudo, y que pueda durarte un montón de años esta camioneta. Y no me dejarán mentir, si eres un usuario o has tenido alguna L200, puedes dejarme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia y casi te puedo asegurar que has tenido un buen resultado en cuestión de los años y hasta la fecha se sigue comportando muy bien. Y bueno, es momento de pasar con esa parte que estoy seguro que estabas esperando cuánto puede cargar esta L200. Pues en la hoja de especificaciones nos dice que puede cargar un poco más de una tonelada, lo cual para el usuario mexicano sabemos que podemos ponerle aún más peso y lo va a responder de manera correcta. En cuanto al arrastre, puede jalar hasta 3.4 toneladas, lo cual es demasiado para el tipo de pickup que es. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que generalmente me parece que es una de las pickup medianas más completas de todo el mercado, cumple realmente en todos los lineamientos que requieres para tu empresa, para diferentes entornos, cualquier tipo de uso que le quieras dar te va a funcionar. Así que hablando del precio, la vas a poder encontrar desde $611,200 pesos mexicanos, que obviamente puede variar de donde lo compres o la versión que estés buscando. Hay bastantes versiones, así que te recomiendo que vayas a checar la página de Mitsubishi para que puedas ver cuál es la que mejor se acopla a tus necesidades, o si bien requieres una versión a gasolina, está perfecto. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios cualquier duda que tengas, creo que se entendió el video que realmente priorizamos en lo más sobresaliente de la camioneta, y hay bastante contenido en internet hablando de más detalles de esta propuesta por parte de Mitsubishi. Así que nada, déjamelo también si has tenido alguna experiencia con algún otro producto de Mitsubishi, con esta L200, todo, todo, puedes dejármelo por aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Gracias.